La esgrimista y abanderada peruana María Luisa Doig perdió en su debut en París 2024, ante Kiria Abdul de Singapur, por 15-14, en un combate intensamente disputado que se empató 14-14. Inclusive Doig se puso 14-12 en el marcador pero tras el empate se tuvo que definir en tiempo extra. Kiria Abdul pudo anotar un punto en el extra time y se llevó el triunfo de la ronda 64. De esta manera, María Luisa de 32 años se despidió de la competencia olímpica. La esgrimista asistió a sus terceros Juegos Olímpicos luego de haber competido en Beijing 2008 Florete, Tokio 2020 Espada, y París 2024 Espada. La deportista o dontóloga de profesión, expresó a El Poli.p tras la derrota que se siente triste y frustrada por no haber pasado por un punto, a la siguiente fase, pero a la vez contenta por representar al Perú. Además confirmó que seguirá compitiendo en el ciclo olímpico hasta Lima 2027 y no descarta volver a la competencia olímpica si es que hay apoyo.